Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Para todos nosotros, los limones son ácidos, menos para el limonero, el productor de limón, el que vive de ellos. Él ha sabido darle la vuelta al asunto. Y ocurre algo similar con las personas amargas o ácidas, que pretenden incomodarte potentemente. Hay personas que funcionan así. Ahora, ¿qué pasa cuando te enfrentas a una situación de esa naturaleza? Básicamente tres cosas, y esto no solo aplica a las relaciones con personas tóxicas. Mira, número uno, lo que hacemos es evaluar la situación en base a nuestras creencias infantiles o de la adolescencia. Y en base, cuando nos amargamos, es porque se activan vulnerabilidades. Número dos, lo que hacemos es evaluar en el presente nuestra capacidad para soportar esa incomodidad potente. Y en tercer lugar, distorsionamos las cosas para que coincidan con nuestras ideas previas. Desarrollemos esto. Número uno. Mira, cuantas más trampas infantiles, mentales, traigas, más difícil será tu vida y más fácil será que despodera las personas que intentan amargarte. Si tú, por ejemplo, tienes de tu infancia la creencia debo ser perfecto, porque así te lo enseñaron tus padres, para ser exitoso, para quererme a mí mismo. Debo sacar las mejores calificaciones. Lo mejor es ser el número uno, porque si no, soy un pelmazo. Entonces, vienes con una trampa en tu interior. Entonces, cuando una persona te diga, ah, mira, qué tonto. Eso activará tu vulnerabilidad. Por eso a veces a esto se le llama trampa vital. Porque traemos como una ratonera allí, con el quesito, dentro. Y cuando alguien nos dice una cosa de estas, mira qué tonto, qué torpe, qué ignorante que eres, etc. Entonces, si no nos damos cuenta que traemos esta ratonera, vamos a caer. Pero, ¿cómo? ¿Qué cosa? Ah, no, no, no. A mí nadie me va a venir con estas. Yo ahora le voy a demostrar que no es cierto. Claro, esto lo vas a hacer porque estás convencido, al menos en gran parte, de tu creencia falsa, de que efectivamente, y lo traes desde tu infancia, tu valía depende de que seas el mejor. Ser el mejor no está mal, está muy bien. Pero una cosa es pensar, qué bien que lo hago. Y otra cosa es creer, mi valor depende de esta cosa que hago. Soy un sinónimo de esta cosa. Eso es diferente. Es una supergeneralización. Es darle demasiado poder a un comportamiento, o a una situación, o a un rasgo. Entonces, personas, te pongo otro ejemplo, que de la infancia traen creencias de, para ser valioso, debo ser querido. Debo ser amado, nunca rechazado. Entonces, alguien viene y te amenaza con dejarte. Si tú no tienes cuidado, vas a pisar el palito. Vas a caer en la ratonera. Por eso, lo mejor que podemos hacer es revisar cuántas ratoneras de estas tenemos en la mente, para quitarlas. Ejemplos de ratoneras. Debo ser amado para ser valioso. Debo hacer las cosas perfectamente, para poder ser una persona con base para quererse. A mí no me pueden ocurrir injusticias, porque si esto me pasa, entonces lucharé hasta que se me haga justicia obligatoriamente. Como verás, son todos elementos extremos. Estos tienen que quererme, esto tiene que pasar, esto no debe ocurrirme, así debe ser. No hay pensamientos flexibles. Las no trampas, digamos, las capacidades para adaptarnos, como si fuéramos un compás, de estos que usan los estudiantes. Entonces, ¿dónde está un compás de mi hijo por aquí que paramos usándolo a cada rato? No solamente está la calculadora científica. Se va adaptando. Tiene una ruedita en el centro que gradúa la apertura, ¿no es cierto?, del aparato, del instrumento. Entonces, una cosa es tener una trampa y otra cosa es pensar, disfruto mucho con la aprobación. Quiero que me quieran, pero no es que si no me quieren me voy a morir. No es que estén obligados a amarme. Puedo sobrevivir a eso. Después de todo, la vida no depende solo de eso. Otras personas también existen. Pensamiento flexible. Persigue sus deseos, pero no se somete a las exigencias del cumplimiento de los deseos. Entonces, en primer lugar, te amargas la vida y nos la amargamos porque caemos en la trampa, pisamos el palito. Hay que cuidar eso. Porque si alguien quiere amargarte y tú eres consciente de esto y dices, a ver, un momento, y piensas como te lo acabo de señalar, me encantaría que esta persona me quisiera, me respetara, etcétera, pero veo que esto no se está produciendo. ¿Qué puedo hacer para que esta situación mejore? O, si no mejora a pesar de mis deseos, tendré que ser claro y no esclavizarme a que otros tengan que funcionar como yo exijo que funcionen. Entonces serás fuerte. Será imposible que te amargues. Incomodarte, sí, eso es imposible. Nadie nos libra de eso. Pero cada vez la incomodidad será menor. Mira, en segundo lugar, en segundo lugar, cuando te enfrentas a una situación así, en la que pretenden amargarte la vida, tú evalúas qué tanto puedes soportar la situación. Y allí fallamos mucho, porque nos creemos menos de lo que podemos, de lo que somos. Nos creemos menos capaces de lo que podemos rendir. El cuerpo humano, el cerebro, está diseñado de una forma tal que es como si tuvieras, por decirlo así, un Ferrari. No, pues es mucho mejor que un Ferrari, pero es una comparativa. Pero los Ferraris no ganan solos las carreras. Requieren de un buen piloto, entrenado y convencido de que su máquina es potente y le permitirá ganar. Pues acá también, acá también. Si tú estás convencido de esto que te acabo de señalar y de que como ser humano que eres, tienes el potencial para desarrollar altísima tolerancia a lo frustrante, entonces ya está. Podrás ser capaz de ser un piloto sobre tu Ferrari. ¿Tú te imaginas a un piloto que esté convencido de que su aparato no podrá sobrepasar los 50 kilómetros por hora? Pues entonces 40 será el tope, 45. Ya cuando llegue a 50 ya pensará que ha conseguido lo máximo. Entonces también vamos así los humanos. Ah, como me digan que no me quieren, como me diga que la quiere más a ella o a él, esto no lo podría aguantar. ¿Ves? Entonces tú mismo te limitas. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Tú te limitas a ir a 40 teniendo un motor que puede ir a 250, a 300. ¿Ves? Entonces ese es el segundo elemento. Confía en el desarrollo de tu potencial. Ve entrenándote, pero no concluyas de antemano esto me matará, esto acabará conmigo. Porque no lo va a hacer. En realidad no puede ocurrir eso. No vas a deshacerte en mil pedazos. Eso no va a ocurrir. El problema es que tu sufrimiento será mayúsculo si te crees que sí va a ocurrir esa catástrofe. Y en tercer lugar, este es en segundo lugar, medimos nuestra capacidad de aguante. Y en tercer lugar, o sea, conduce tu Ferrari. Conduce, entrénate. Y en tercer lugar, en tercer lugar, distorsionamos las cosas para que coincidan con lo que está acá. con comportamientos. Por ejemplo, si yo me convenzo de que meterse a la piscina es lo peor que puede ocurrir, ¿qué comportamientos me convencerán aún más de esto? Pues comportamientos de evitación de las piscinas. De, oye, Rodolfo, mira qué bonito. No, 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 no. Ven, bañate con nosotros, con la familia, mira cuánta gente. Los niños se están bañando. Y yo, no, 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 no. Es que un montón de excusas. Tengo frío, mejor estoy aquí bajo la sombrilla, necesito tomar el sol, ponerme más moreno, etcétera. Pero no me meto ahí. O sea, mi comportamiento reforzará aún más mi creencia irracional. en este caso, fíjate, cuando alguien te quiere amargar la vida y te dice tonto, o te dejo, o no vales nada, o la otra es mejor que tú, o el otro es mejor que tú, o cosas como estas, te está probando. La gente que funciona así te prueba. La gente que va por la vida amargando a otros te va midiendo, te va midiendo. Este chico ha guardado todo. Solo nos ha quedado esto de la regla. Muy responsable este muchacho. Te va midiendo la persona. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo respondes? Si tú te amargas, ya fuiste. Estás en problemas. Porque le estás demostrando a la otra persona, mira, eso que tú haces te funciona conmigo. Eso que tú haces me sacas de mis casillas. Alguien es infiel y el afectado reclama, grita, exige amor y el infiel dice, vaya, pues mira cómo le muevo el piso. Pero si no hace más que demostrarme que sin mí no puede vivir, que sin mí no puede estar. Porque si no le importara, si realmente me hubiera superado, pues no se movería como lo está haciendo. por eso la mejor reacción es la de control, la de autocontrol, la de no tolerar el maltrato, la agresión desde la fortaleza. Hay gente que, por ejemplo, ante el maltrato se ríe. Oye, pero mira qué mal hablas, qué mal te expresas, mejor cállate si no sabes. es una agresión. Y la gente que hace, no. Estás comunicando, sí, me generas inseguridad, estoy permitiendo que eso que me dices me dañe. No. ¿Qué ponerse firme? No afectado, pero sí digno. Y cada quien, según su personalidad, se mostrará digno allí. Pero una mirada seria, una respuesta de no estoy de acuerdo contigo. Una respuesta tipo, bueno, tampoco es cosa de ser hostil, pero sí digno. No estoy de acuerdo contigo. En resumen, número uno, reviso mis creencias infantiles o de adolescencia. Es que es tan importante y tan absolutamente necesario que las personas tengan que funcionar como yo exijo. Es que realmente me tienen que estar queriendo. Es que es realmente cierto que otros pueden hacer de mí lo que quieran, perturbarme, amargarme. ¿Será así realmente? O yo puedo decidir eso, yo puedo elegir, yo decido no ser pollito mojado, yo puedo decidir volar por encima de eso, ser águila, ser halcón, por decirlo así. Claro, yo puedo decidir, yo puedo elegir, yo puedo no recibir tu regalo bomba, tu granada en la forma de agresión, maltrato psicológico, menos valoración, etcétera. Eso es tuyo, te lo devuelvo. A ti te pertenece, es tu problema, es tu asunto, tú resuelve tus conflictos. Cada quien debe llevar sus mochilas, esta es tuya, no me la pases a mí, no seré parte de tu juego. Ah, entonces le das vuelta a la tortilla. Como el limonero, ya no sufrirás por los limones que se te presenten en la vida. Mira, hasta llegarás a verlos como una oportunidad para demostrar tu fortaleza. es decir, el rechazo, etcétera, va a ser ahora una oportunidad para que tú puedas entrenar tu fortaleza interior. un abrazo, suscríbete y comparte. ¿Qué me dicen? A ver, eso es, dice Tensico, no estar de acuerdo con humillaciones, haciéndonos respetar nuestra dignidad es muy importante, claro. Y los comportamientos no pueden ser de sometimiento. porque si tú me eres infiel y estás ahí y ahí y yo te digo a mí me respetas y no sé cuánto pero no pasa más nada, entonces ¿dónde está la congruencia entre lo que digo y lo que realmente me creo y lo que estoy demostrando por mis acciones? ¿No es cierto? Pesan muchísimo las acciones. Mi hermana me hace la ley del hielo, mi mamá me ataca mucho, cuesta enfrentar la situación, claro, sobre todo cuando viene de una familia tan directa y cercana, efectivamente. Pero aún allí hemos de ser muy racionales al respecto. Es que nadie tiene por qué querernos por ley, por obligación. Eso es algo que se producirá de manera voluntaria si la persona tiene la madurez, las circunstancias, la voluntad de libremente elegir amarnos o seguir amándonos. Ni siquiera nuestros hijos a quienes queremos tanto, pero no todos los padres quieren tanto a sus hijos también. También es una elección, una decisión. Lamentablemente vemos como este cariño natural ya se va perdiendo. Hace décadas no, el instinto maternal, se hablaba mucho de eso, ninguna madre deja a sus hijos, ningún padre abandona. Ya esto lamentablemente se está perdiendo, muchísimo, muchísimo. Por eso hemos de ser muy, muy pies en la tierra, racionales. Cuidado con estas condiciones que nos colocamos y que no existen. A mis amigas les podrán ser infieles, pero a mí no. A ellas les puede pasar, yo soy consoladora de todas, pero a mí no me ocurrirá, voy con esa seguridad, eso no existe. Ahora, otra cosa es, tengo la tranquilidad de que mi matrimonio va bien y espero que así sea por mucho tiempo o siempre. Ya, muy bien. Pero de ahí a pensar lo anterior, eso es diferente, porque te vas en vulnerabilidad. Los abandonos duelen de más y generan sufrimiento cuando nosotros mismos no hemos sido lo suficientemente realistas con lo que esperamos de otros. Mi ex me amaba por un error mío, ¿cómo es eso? La amaban por un error de usted o le amaban. No hubo infidelidad, creo que perdí, perdón, a usted, que perdí a la mujer de mi vida. Ah, ya entiendo. Bueno, pues, hemos de asumir nuestras responsabilidades, la vida es un aprendizaje y si hay que disculparnos para que las personas a las que decimos querer estén mejor, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, así sea alguien que esté bajo nuestra autoridad como nuestros hijos. Los jovencitos, los niños, tienden a creer que sus padres son modelo de todo. Entonces, si tú no pides perdón, ni siquiera o te disculpas con tus hijos, el modelo es ese también. Yo puedo equivocarme, no son tontos, se dan cuenta de cuando nosotros fallamos, pero la idea que transmitimos es, ah, mira, puedo yo equivocarme y no tengo por qué pedir disculpas a nadie. Punto, se acabó. ¿Te das cuenta? Le estamos poniendo una trampa vital allí para toda su vida o hasta que se dé cuenta o hasta que algún terapeuta cognitivo o algún profesional de la salud mental le haga caer en eso. Pero por sí mismo es muy difícil darse cuenta de eso por uno mismo. Más bien, uno se irá atrapando ahí los dedos muchas veces hasta que después con 30 años, con 40 años, algunos con 50, 60 años ven un video, ven esto y dicen, oye, ¿cómo no te conocí antes? Oye, ¿cómo no supe esto antes? Hubiera decidido de otra forma. Seguramente hoy estaría mejor respecto a este asunto. Claro, entonces procuremos poner a las nuevas generaciones unos muebles bien posicionados en su mente. Así es, estimada Eugenia, somos sus referentes, ¿no? Dice, esto también pregunta Alita, aplica con la familia, he recibido muchas faltas de respeto muy fuertes de mis padres y de mi familia en general. Yo no tengo contacto ya con ellos, tomé la decisión correcta. Nuestra familia siempre lo será. Entonces, es irracional también creer, me desvinculo y no tengo padres. No puedes quedarte sin padres. Aunque ya no estén sobre la faz de la tierra, se hayan dormido, tú eres el resultado de tus padres. No es cierto. Ya, pero otra cosa es tener que forzosamente cargar sus mochilas emocionales. No es cierto. Claro, claro. Y otra cosa es también no manifestar o no desplegar nuestra debida responsabilidad con ellos. También. No que yo, yo no te doy un centavo, mi madre se está muriendo de hambre, pero no porque me hizo mucho daño de chiquito. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué tal José Luis? Buenas noches, saludos desde Perú. Soy su hincha, muy amable, estimado José Luis. Un abrazo fuerte. ¿Qué tal las cosas por Perú? ¿Cómo está el la epidemia, el dengue? Espero que ya disminuyendo, controlándose. eso me dijeron a mí, dice Mari, y fue alguien que sabía que iba a morir. Un mes después murió, yo sabía que estaba enfermo y no le dije nada. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. A usted, Dalí, termosita. Debemos aceptar, dice Marisela, cuando no somos queridos como deseamos, cuando la realidad es otra y son infieles. ¿Por qué cargar la mochila de otro, como usted afirma? Es sano dejar ir y valorarse uno mismo. Claro, es que si una persona decide irse, que se vaya. es ir contra la realidad, retenerle. Porque el que tú le quieras retener o le fuerces a retener no coincide con la realidad, sino con tu distorsión mental. Algo está pasando en tu interior. Los niños van aprendiendo cosas, formas de interpretar la realidad. Si un niño escuchó durante muchos años o una niña a su madre tolerar violencia e infidelidad del padre, esto se interioriza. No necesariamente así como la madre se conduce, pero en la mayoría de los casos sí. Otras niñas no, dicen yo no toleraría eso. Yo cuando sea grande no quiero eso. Ok, sí, sí, pero no ocurre tanto aquello, más bien lo primero. claro, la persona se va condicionando ya y luego solamente lo que hace es ejecutar un aprendizaje infantil y lo va actualizando. No es que sea esclavo de su infancia, sino que el idioma que aprendió no lo quiere soltar. Ya está, aprendió español, ya está en un país angloparlante, pero no quiere hablar el inglés, no deja, ya es una decisión que de adultos tomamos. Claro, es más fácil seguir hablando el idioma que manejamos, porque ya lo conocemos. es más fácil ir por la vida ejerciendo roles tóxicos como de víctimas, buscando que nos apapachen, responsabilizando a los demás, engañándonos diciendo no, aquí yo me siento querido y se acabó aunque sea pues amante eterno, aunque sea ya. es más fácil hablar el lenguaje que hayamos aprendido que cambiarlo, pero eso no implica que así deba ser siempre. Todos podemos decir un momento, quiero hablar el lenguaje de la fortaleza, del autorrespeto y del respeto por los demás, del amor propio y del amor saludable y responsable con los demás. ¿Qué tal Patricio? Bienvenido amigo. Y si un niño pregunta Alelu no tuvo un modelo de padre presente, no, pero eso se puede aprender, generalmente tiene que ver con el desarrollo de habilidades de interacción social, un niño, un varón, pues ha de aprender las interacciones de los varones, no lo tuvo, pues ahora existen muchos programas de desarrollo de habilidades sociales, no tiene que ser el padre, pues un modelo, un hermano de usted, un hermano mayor, un pariente, un familiar, estando uno allí, acompañando a su hijo allí, viendo que él aprenda por observación, el aprendizaje vicario de Bandura. dice, yo grité y le dije ¿qué haría si te hiciera lo mismo? Y él me dijo excelente, felices los cuatro, uf, en mi afán de recuperar esto, pero ya entendí, son mis abandonos de infancia, ¿cómo solucionarlos? Pues viviendo, cambiando el chip, pensando racionalmente y viviendo conforme a la nueva creencia racional, porque si no, yo puedo traer un esquema de pollito asustado, una creencia infantil de yo soy oso hormiguero y comer hormigas es lo máximo, pero ahora que soy adulto y he tomado conciencia de que esto no es cierto, no puedo seguir conduciéndome como oso hormiguero buscando hormigas, los adultos estarán por allí jugando pelota y yo bajo los arbustos, ve, entonces si yo realmente cambio el chip y me digo no tienen que estar amándome a mí, solo a mí, pueden decidir querer a otra persona si quieren aunque eso no es lo que a mí me gusta y aunque sea irresponsable o lo que sea de hacer, pero no soy oso hormiguero, no tengo que estar rogando, suplicando, queriendo hacerle la radiografía al cocodrilo o perdón, la cirugía plástica, quien quiere comportarse como tal pues que lo haga, ¿no? al final no podemos, no tenemos el poder para cambiar a nadie, pero yo sí tengo el poder para elegir mi camino y ahora me comporto como tal, no me encierro, no me dedico a llorar, no me dedico a mirar fotos de cómo fue y que hubiera, cómo hubiera sido, no, salgo, me comunico, me distraigo, estudio, trabajo, en fin, mi vida, sigo con mi vida, no voy como oso hormiguero, gracias Jessica, muy amable, yo necesito un peluquero, ya le voy a decir a mi esposita, a ver, es cierto que siempre en la pareja hay alguien que quiere más al otro, Dios le bendiga, bueno, es que el amor se manifiesta por las acciones que produce, que cuál es el lenguaje del amor, por decirlo así, que emplea usted o su pareja, ¿no? Es demasiado subjetivo eso como para hacer un, para elaborar una respuesta directa, pero lo que le puedo decir es lo siguiente, o sea, ¿quién es un buen alumno? Así más o menos, sería, ¿no? ¿Quién es un buen alumno? O que me pregunten a mí, ¿quién es un buen paciente? Pues yo diré según mi perspectiva, mis preferencias, yo podría decir el alumno que hace sus tareas, el paciente que hace sus tareas, el paciente que lee todos los libros que yo le recomiendo en terapia, el paciente que anota sus creencias irracionales, las registra, y luego viene a la siguiente consulta con sus registros hechos. Muy bien, otro terapeuta dirá, no, 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 a mí me encanta pues que mi paciente sea capaz de argumentar muchísimo las creencias racionales, en fin, o que debata las, en fin, en el lenguaje del amor, ¿qué significa amor para usted? Acompañar, dar apoyo, dar soporte emocional, abrazar, ¿qué significa? Capacidad para perdonar, en fin. la mejor manera de tratar a una persona infiel es cuando te has fortalecido. Refleja su forma de creer sobre sí misma, se siente desprotegida, cree que se pone en evidencia cada vez que falla o que la rechazan o que ocurre una injusticia, en fin, o sea, hasta estando tú dormido, tu forma de pensar, tus esquemas, tus criterios más profundos van a dirigir tu experiencia onírica, o sea, incluso esto sirve para que duermas mejor y no tengas pesadillas.